Todas las muchachas están muy voladas, tanto las humildes como de dinero Porque diariamente escuchan en la radio la música que toca Tonacho el pianero Dicen que Tonacho es mi bueno palpiano, que emociona a todas cuando le echa mano Todas las mujeres cuando lo oyen tocar, quisieran ser piano para con el estar No tenemos duda que es bueno tocando, pero todo el mundo ya está murmurando Porque sus amigas ya están esperando, y de eso a Tonacho lo andan culpando Que tendrá Tonacho, yo sé lo que tiene, que toda la gente lo quiere oír tocar Tiene un fuerte grito que van a escuchar Y con ese grito colorín colorado Colorín colorado, ay que Tonacho tan enamorado Colorín colorado, ay que Tonacho que me lo han casado Colorín colorado, ay que Tonacho tan enamorado Colorín colorado, que a mi compadre ya me lo han casado Ya, 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 ya ¡Veo! CC por Antarctica Films Argentina